Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Mafia 2 Pero primero, antes de comenzar, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado Dispuestos a pasar muy buenos ratos aquí con un compañero de nuestro protagonista, Vito Escaleta Recordáis que estamos en el bar de Freddy Nos tuvimos que reunir con los más altos peces gordos de la mafia Recordáis esos, como se llamaban, los tengo aquí apuntados Henry Tomasino y Lucky Gurino Henry Tomasino ya nos ofreció un par de trabajos, creo El de las gasolineras, el de la, el de infiltración en la agencia esa federal Para coger los cupones Y luego, no sé si fue él o fue, quien fue el que nos, lo de la joyería Creo que fue Luca Gurino Luca Gurino, ese hombre que es el jefe de Henry Tomasino No sé si nos dio el encargo, no lo sé, no me hagáis cazo La cuestión es que Luca Gurino, ese hombre con bigote que estaba discutiendo por el teléfono Es el jefe de Henry Tomasino Y este parece ser que le debe pasta, que es debido, o sea que le deben pasta a él Entonces, tiene que reclamar su parte, ¿no? Entonces por fin ya detracamos la joyería Pero vinieron otra banda de irlandeses Se lió ahí muy parda Y luego acabó presentándonos otro personaje que está por encima de ese Luca Que parece ser el mandamás No sabemos quién es él, quién es, ni nada Y ahora tenemos que hacer lo siguiente Recoge el material de Don de Harry en Kingston Es verdad, tenemos ahora por Luca también No Luca, ¿era Luca? Bueno, no lo sé Henry nos encargó que matásemos a alguien O Luca, creo que es Luca Gurino No me acuerdo ahora Nos encargó que matásemos a alguien del otro lado del río Y tenemos que hacernos con una puta ametralladora MG42, creo que era Y... E ir al piso que han alquilado Al lado del negocio de este pavo Que tenemos que aniquilar Vaya tela, tío Pues venga, vamos a ello Aquí no hay nada más, venga, vámonos Hasta luego, buenas noches, tardes, días No sé qué es, vale, es de día ¿Qué pasa señora? Está un poco rayada usted ¡Vete por ahí! ¿Qué cojones te pasa a ti? ¿Puedo echarte una mano? Hostia Joder, qué bien recibe aquí la peña A ver Necesito pillar el coche Lo dejé aquí Cuidado que hay la bofi aquí, eh Vamos a ir con este coche A ver Eh... Debemos ir a la derecha A por la ametralladora De veras, eso será una engorilada, eh O sea Vamos a lo grande aquí Aquí vamos a lo grande Ni pistolas ni nada Aquí, aquí con una ametralladora Y adiós, tío O sea Da igual quien lo escuche Y quien lo vea ¿Sabéis? En el episodio anterior Ya tuvimos nuestras primeras fases De acción Bastante remarcadas Que moló Costó lo suyo Nos mataron Pero bueno Espera, vamos a poner Limitador de velocidad, tío Sí, tío No me quiero arriesgar Además mola, tío Mola Mola, tío Eh... Para el carro Joder, ya Bueno, en realidad aquí No hace falta Vamos a ir un poco más rápido Porque esto está a santo mar por culo, eh O sea, a ver ¿Dónde está eso? Uy, no, tío Avanzo, eh Avanzo, 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 avanzo Paso por aquí Paso por aquí Cuidado, cuidado No me coma un coche de cara, eh Bueno Uff Uff Hostia, tío Está guay Porque así Pues vas al mismo ritmo De los otros coches En principio Al menos más aproximado Vale, este aparca aquí Muy bien Me haces un favor, amigo Vamos a la derecha Vale Tenemos un semáforo Pero yo paso igualmente O sea Vale, está por aquí, eh Mira Army Navi Debe estar por aquí cerca, tío Vamos a aparcar A ver si no lo aviamos mucho Muy bien Aquí está Genial Vale Tenemos en principio Que ir ahí ¿Sí? Vale, no hay nadie Pasamos Bueno, tío Ya sale el símbolo Del ametrallador aquí A ver, un segundo Esto es Harry Harry ¿Dónde estás? Aquí Ring Sí, ¿qué pasa? Henry Henry Tomasino Me envía a recoger Lo que encargó Adelante Está completamente apagada A mí no me jodas, eh Según Henry Está totalmente apagada Esta ametralladora, tío Esto se ve Una gorilada, tío No veáis No veáis Lo que tiene montado Este colega aquí, eh Flipáis Hostia Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Encima tuerto, tío ¿Tienes su mercancía? Bueno, aquí está MG42 Hecha en Alemania La llamábamos la segadora de Hitler La segadora, por eso se llama el capítulo así ¡Wow! 1200 balas por minuto La más rápida del mundo Cientas de 250 balas Alcance efectivo de 1200 metros ¡Flipa! Un kilómetro de distancia, ¿eh? Pero si no es un puto tanque Sayonara, baby Oye, ¿quieres que te enseñe a usarla? No, gracias, sé cómo funciona También estuve en la guerra No jodas, oye, bromeas Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo Operación Husky ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista No jodas, ¿eras paracaidista? He oído que era bastante duro Sí, bueno, no era fácil Volví a casa cuando me hirieron ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz Caramba, tienes una cruz Pues déjame decirte que no las dan a la ligera Estuve en Normandía, en la playa de Utah Y no fue nada fácil, pero... Cuando escalaba un muro a la vuelta Me saqué el ojo con la rama de un puto árbol ¿En serio, tío? Bueno, sirvió para que me mandasen a casa Hostia, tío Tengo que ir Sí, sí, vámonos Con una pu... Vito Encantado, Vito En serio Si necesitas material Ya sabes dónde estoy Eh Ten, toma Espero que hayas venido en coche Pesa bastante Sí, perdón Oye, gracias Encantado El arma está en el cajón Y hay un par de miles de balas En la furgoneta del patio Un par de miles de balas Está apagada Sí, no, ya, ya, ya Carga la MG en la furgo, tío Hostia, chaval Vale, qué puta mala suerte que tuviste Después de estar un montón de tiempo ahí En la guerra Y en tu unidad y tal Que te sacaras el ojo con un... Es lo último que me esperaba, tío Con un árbol, tío Mirad, tío Cómo molen los carteles Peligro campo de minas Peligro Bomba que no ha explotado Fuera de aquí When you ride alone You ride with Hitler Hostia, flipa, tío Cómo mola este postre Cuando estás Cuando... Cuando conduces solo Estás conduciendo con Hitler Flipa cómo mola, chaval Mola mogollón esta... Y aquí Hélices de avioneta, tío Flipáis Mola mucho, tío Ahora tenemos que cargar esto No sé si va a salir nada bien esto, eh Ya os lo digo Hasta luego, Vito Hasta luego, compañero Harry No sé si va a salir algo bien de esto, eh Porque la furgo... La furgo está aquí Ah, vale, está aquí Vamos con esto Ya he visto este coche antes aquí, pero... Carga la caja Hostia, es como muerto esto Hombre, como para que no 1200... Hay un par de miles de balas aquí dentro También, eh O sea, cuando hice la furgoneta En el apartamento de Sun Island Con mucho gusto Hostia, me está encantando, tío Este juego Shuber 38 reparto Vale, cuidado No llamar la atención Porque llevamos aquí Vale Sí, tío No podemos aquí jugarnos la hora Vamos a la izquierda Pero pasamos ¿Pero qué hace este pavo pasando, tío? Tenemos un semáforo Quiero hacerlo bien, tío Bueno, es que está esto... ¿Dónde cojones? Bueno, chaval La otra punta, tío Bueno, pues Me parece que... Vamos a poner limitador de velocidad Es curioso Porque los semáforos están a la izquierda, tío O sea, yo estoy acostumbrado A que estén a la derecha Mierda Joder, chaval ¡Ay! Venga Ahora ya nos tocará, supongo Vale ¿Dónde vas tú, flipao? Me toca a mí Bueno, vamos a pasar igualmente O sea, yo... Hostia, pero... Hostia, no veas cómo... Cómo resbala este coche, tío Bueno, hay que tener en cuenta de que... Que no es el coche que llevaba antes Es un coche... Tan potente Y no tan bueno Pero bueno Mola muchísimo, tío Greenfield El rollo ese Vamos a quitar el limitador Tío, vamos a ir un poco más rápido Entonces, que bueno Tampoco es que vaya mucho más rápido Bueno, sí, sí, sí Vamos bien Vamos bien Cuidado que hay la pasma aquí delante Quiero... Joder, tío Que se vaya para otro sitio Vaya... Vaya, eh Puedo avanzarte Vamos a jugarnos La sita tal ¿Veis? De aquí nos sube... Mola porque... Por mucho que apretes Nos sube de 40, tío Sun Island Bueno, ya estamos en el barrio, eh Ya os digo Ahora pensando otra vez Con lo que dije Es una ciudad Creo que ya os lo comenté Que gana muchísimo más de noche De día está bien Pero de noche mola mucho más, tío A mí personalmente Me gusta muchísimo más de noche, tío Lo que es la luz La luz hace... La iluminación del juego En general es muy buena, tío Vamos a aparcar aquí Aquí el amigo tiene un problema Con el coche Parece Apartamento 233 Misery Lane Misery Lane Dos horas después Durmiendo la mona, tío Claro que sí Mirad la cicatriz esa Bueno, no sé si es una cicatriz que tiene ¿De dónde eres, Henry? Sicilia ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe Mi padre era... Un hombre de honor Las cosas se pusieron muy feas Cuando Mussolini subió al poder Mi viejo pensó que me encerraría No me reclutarían Así que... Me envió aquí Y me consiguió un trabajo Con Clemente 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 ¿Quién es Clemente? Otro nombre, tío ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar Mussolini hizo que lo detuvieran Y murió en la cárcel Ni siquiera devolvieron el cadáver Para enterrarlo ¡Ah, hijo de puta, Mussolini, Dios! ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! Coches negros... ¡Vito, al gordo! ¡Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, estoy listo! ¡Tienen armas! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aquí, en esta ventana! Vamos, a ver, ¿dónde es? Porque este lo... ¡Vamos! ¡Deja de disparar ese trasto ¡Que me estás dejando sordo! ¡Hombre, cállate, hostia! Vale, tenemos que seguir al gordo Hasta la destilería y mátalo ¡Qué gordo! Vale, ¿pero dónde está? Vale, tenemos que seguir, tío Por aquí no Vamos, 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 vamos ¡Bueno! ¡Bueno, chaval! ¡Hostia, vaya paliza le ha pegado Joe, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Cubro, Vito, muévete! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra, Vito! ¡Tienes miedo, gilipollas! ¡Joder! ¡Para lo que vas a hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Queda uno, eh! ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! ¿Dónde está el gordo cabrón? Logro desbloqueado del ejecutor ¡Venga, patada! ¡Da una patada, Q! ¡Vamos a por ti, Porky! ¡Cúbreme, Vito! ¡Hostia, qué malo que soy, eh! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra, Vito! ¡Disparas como mi hermana! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Vaya balazo se comió el amigo, tío! Este es el gordo ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Cóctel, cóctel, cóctel, molotov! ¿Qué coño era eso? ¡Vamos, como mi hermana! ¡Cúbreme, Vito! ¡Mastícate! ¡Mierda! ¡Va a quedar hecho a cenizas! ¡Cuánta bebida malgastada! ¡Debas! ¡Debas! ¡Flipao! ¿Dónde está el otro? Hay otro aquí Debe ser el gordo, cabrón, que dice ¡Venga, hostia, ya! ¿Vas a echar un vistazo por aquí? ¿Qué? ¡Vito, venga! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Hostia, vaya carnicería, tío! Nos hemos marcado aquí ¡Recoge esto! ¡Oh, escopeta, chaval! ¡Sí, señor! Lo que pasa es que de lejos No vale un pedo Pero bueno ¡Ya voy! Hostia, cuidado, eh ¡Sal de aquí! ¡Oh, no! Muy bien, manos al lado, bravito ¡Dios mío! ¡No! ¡Disparas como mi hermana! ¡Cabronzate! ¿Me enseñaron el ejército? ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Cestas! ¡Hijo de...! Es como volar, tío Cuidado, eh Tenemos otro aquí ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Vis poder! ¡No nos pueden hacer mejor! ¡Se van a enterar! ¡I! ¡Sal! ¡Asoma! ¡Toma ya! ¡Ven, deprisa! ¡Ven, deprisa! ¡Hostia, tío! ¡No veas, eh! ¡En la puta mano, chaval! Vale, dale al botón, Vito Joder Vale, ya le doy yo No ser niéis, eh Mola mucho, tío ¡Bueno! ¡Dame un poco! ¡Dame un poco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dame, dame! ¡Ah, no! ¡No deberías beber en el trabajo! ¡Claro que sí, hostia! Este pavo va con una Thompson, eh Va con una Thompson, Joe, tío Yo la quiero ¡Uf! ¡No! ¡Cojones! ¡Cubro, Vito! ¡Muévenme! ¡Vito, yo! ¡Hace algo! ¡No podemos! ¡No se veamos! ¿Qué coño quieres que haga? ¡Están disparando! ¡Por Dios! ¡Vito! ¡Haz algo! ¡Tú eres el experto! ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Manos a la obra, Vito! Joder, me los estáis cargando yo todos, eh No sé qué decís ¡Hostia! ¡Dice! ¡Haz algo! ¡Joder! Menos flipados, tío ¡Vamos! ¡Porque está arriba! ¡Porque! ¡Hostia! Estoy jodido de vida, eh Bueno, lo bueno Es que Me sube Me va subiendo A ver, hasta un punto No toda Porque si no estaría muerto, ya Este arma va Va de coña ¡Bueno! Joder, no veas, tío Haced algo, ¿no? Ahora soy yo el quien lo dice Espera, vamos a cubrirnos aquí ¡Hala! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el pavo este? ¡Hala! Manu, balazo, sé como lo amigo, tío A ver, ¿dónde está el porqui ese, tío? Dame cosas, eh ¿Tú eres el intocable? ¿En serio? Por favor, traeré lo que quieran Haré lo que sea Pero no me maten ¡Oh, Dios! Sayonara ¿Te cojones? ¡Hostia! Una mierda ¡Hijo de puta! Henry, ¿estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¡Oh, coño! Voy a estar bien ¡Me ha disparado en la puta pierna! Bueno, mira Mientras sea en la pierna ¡Hijo de puta! Llevadme con el greco ¿Puto pintor? ¡No! ¡Ey! 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 Oye Teníais una Thompson Por aquí, ¿no? No, no sé dónde, tío ¿Por dónde he venido? Ah, vale He venido por aquí ¡Momento! Vale, ya tenemos una Thompson ¡Muévete! ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Sal del medio! ¡Deprisa! Henry sigue pasando un huevo ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡Vamos, Vito! ¡Se está desangrando! ¿Pero qué quieres que haga? Joder, no entiendo nada, tío ¡Vito! ¡Deprisa! Henry sigue pasando un huevo Bueno, vale Pues me piro, tío Ya está ¿Qué dice? Sal de la destilería Vale, me piro, tío ¡Vamos, Vito! ¡Se está desangrando! ¡Muévete! ¡Qué pesadilla, tío! Me voy, tío Bueno ¿Qué cojones? Bueno, tenemos ya... ¡Cuidado! ¡Duele, joder! Ya, bueno Deja de quejarte o vas andando Tenemos una Thompson ya, eh Sí, señor Bueno, ¿y este? ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¿Lo podemos? No A ver, ¿dónde es, tío? ¿Qué haces? ¡Bueno! ¿Qué cojones? Bueno Ya decía yo ¿Sí? ¡Venga! ¡Cómete esto! ¡Hijo de puta! Hostia, vaya balazo Se está comiendo esta peña, eh Ahora No me puedo confiar Porque hay otro Haciéndose el rat aquí dentro, eh ¿Dónde estás? Pito, cúbrenos ¡Cúbrenos, por dios! ¡Joder, chaval! Vale, vale, vale ¡Muverse, muverse, 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 muverse! Vale Tenemos que continuar ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? ¿Qué cojones? Me están tirando Corre, 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 corre de aquí ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Bueno, bueno, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Bueno, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No sé por dónde es exactamente Vale, es por aquí ¡Vámonos! ¡Vamos! Bueno, ahora toca pirarse Pero... Pero vamos, de lo lindo Guardando Ah, si me guardas Que tendremos que ir Ve en coche a ver el greco Henry sufrirá daños Si te chocas No es más que un arañazo El médico te dará unos puntos Y podremos salir a celebrando No, en serio ¡Calla! ¡Hostia, que tenemos tiempo, tío! ¡Calla tus fuerzas! Lo vi una vez en una película ¿Sí? ¿Y qué te pasó? ¡Para! ¡Dios! ¡Conduces como mi puta abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, si quieres llegar al hospital Sano y Sano... ¿Dónde? Ya veréis, eh Vale, esto está santo par por culo Como todo en este puto juego, tío No me puedo chocar, tío ¡Hostia! Dios santo, tío La policía está buscando tu vehículo ¿Qué quieres que haga, tío? Vamos a quitar el limitador de velocidad Y nos vamos ¡No! ¿Qué cojones haces? ¡Hostia, vaya puta mierda de coche! Oye, tío Pero como cojones No, no, no No tira más este coche ¿Qué quieres que haga? No puedo disparar tampoco, ¿no? Desde aquí Madita sea, tío Flipa, tío Es que además este coche Se descontrola este coche, tío A ver No Hay que librarse de la plasma No sé cómo, ¿eh? No, 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 no No, 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 como puedo, joder Pues no es suficiente Cálmate, joder Una pierna del tamaño de una bola de golf Y me dices que me calme Llévame a ver a el greco, joder Venga, Vito A esta velocidad llegaríamos antes a pie Pues sí, tío Hay que moverse, tío Joder, qué hijo de puta, tío ¿Quién es este tipo? ¿Qué tipo? El tipo al que llevamos a gente El greco es médico Si le sueltas un par de pavos Te remienta sin hacer preguntas Es el tipo al que recorren Cuando no se puede ir al hospital Genio ¿Por qué coño no vas a poder ir al hospital? Porque si vas al hospital con un balazo Para empezar Llama a la policía Tío, parece que hayas nacido ayer El greco atiende a muchos tipos Que se dedican a lo nuestro Tú no creo que lo veas nunca, Vito Siempre te has curado deprisa Debe de ser la dieta Vamos, vamos Date prisa, tío ¿Dónde tenemos que ir? Vale Vamos muy rápido Paso por aquí A la izquierda Henry, ¿estás despierto? Quédate conmigo Bueno, chaval Joder ¿Del qué? Tenemos que darnos prisa, tío Izquierda Tenemos que ir a la izquierda Joder, chaval Vamos, vamos, vamos Vale, estamos perdiendo la peli Ay, la peli La poli de... De vista, ¿o qué? No me lo creo, tío Vale, vale, vale Vale, vale Me mola De momento al menos Hostia, vaya puta mierda de coche tienes, eh, amigo Joder Se descontrola un huevo No corra nada Oye, tío Tranquilízate Que ya estamos Hostia, mirad como Como está el coche, tío Vale, vale, vale Estoy aquí Perfecto Está jodido, eh Bueno ¿Eres el greco, el médico? No, soy el greco, el puto pintor El pinto necesita ayuda Se desangra Dios, Henry Metedlo dentro Espera Tengo tu dinero Del trabajo, toma No había ninguna prisa Pero gracias Y gracias por todo Espero que te cures Ya Y yo Me quedaré aquí Nos vemos luego Vale Perfecto Qué divertido, tío Dos mil pavos, tío Tengo tres mil doscientos ochenta pavos Tienes el dinero necesario para Eso es lo que está pensando La deuda de tu padre Visita a tu hermana Muy bien Vale Eh Vamos con este coche Pero me parece que este coche está wanted Así que Lo que vamos a hacer va a ser una cosa Vamos a ir al taller Eh No hay un taller cerca, tío Bueno, sí Está aquí Pero me arriesgo un montón, tío Bueno Vamos a ir al taller A cambiarlo, tío Así tendremos dos Seguramente nos descubrirán Pero bueno Maldita sea, tío Es que Paso, paso de usted, tío Paso, 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 paso Es que es terrible, tío La policía está buscando tu vehículo Tengo que alargarme, tío A ver, un segundo Si pillo el puente Es que no tenemos ninguna Ningún Ah, sí, sí, sí Que tenemos un taller A ver, vamos a hacer una cosa Eh A ver si podemos despistarnos, tío Derecha Joder Vale, parece que vamos Aquí, 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 aquí Vamos, date prisa ¿Qué cojones, tío? Abre Ah, vale Hostia, lo tenemos De aquella manera Vale, vamos a cambiar matrícula Eh 50 pavos Venga Sí, hombre Eh Bueno, primero reparamos el coche A ver qué nos cuesta 166 Vale Vale, perfecto Tenemos arreglado En un periquete Vamos a Cambiar matrícula de momento Cambiar matrículas ¿Matrícula, verdad? Por supuesto Bueno, yo que sé Yo que sé ahora, tío Vale, vamos a poner PJP Que son las iniciales De mi nombre Mi nombre es real, eh PJ O PJ PJ Ya está Me gusta más PJ493 Vamos a poner 666 El número del diablo, tío Vale, perfecto PJ666 Compra matrícula Entonces Perfecto Vamos a cambiar Primero La El rendimiento Pon a punto el motor Hostia 300 pavos Venga Perfecto Y vamos a Asco A cambiar de color Hostia Que chulo, tío A ver Elige el color principal Principal Me gustaría probar Uno de rojo, tal vez A ver Vamos Y el Este Y el Y el otro No, tío Principal Este Marrón Marrón rústico Y el otro No se puede cambiar Tío Ah, vale Espérate ¿Qué cojones? ¿Solo puedo cambiar eso, tío? Uf, pues el color Me parece que Tío 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 ¿Por qué solo me deja estos ahora? Bueno Este No entiendo esa movida, tío Solo puedo cambiar esto Pues entonces Que cuadre con este No me gusta ninguno, tío Este Venga Ah, vale Vale, tío Joder Ahora me haces elegir el Vale Pues entonces Vamos a ir con Con este Venga Perfecto Pues ya está Muy bien Tenemos otro coche, gente Ahora tenemos que hacer lo siguiente Dice Tienes el dinero para pagar las deudas de tu padre Visito a tu hermana Vamos a ir a ver a nuestra hermana Ahora cuidado Porque siempre aquí Que salgo La peña no me deja salir, eh Vale Ahora, por fin Vale Pues vamos a ir a ver a nuestra hermana A ver qué pasa, tío No me quiero quitar nieves, tío Como mola Perrito reci... Hostia Tengo que comer ahora que lo pienso, tío Estoy jodido de la vida Pues... Vamos a hacer una cosa Eh... Tal vez nos paremos Antes a comer algo O a lo mejor puedo comer en mi casa Pero no me quiero arriesgar, tío Vamos a pararnos a un bar A tomar algo A ver, ¿dónde había? Había un pakistaní cerca de nuestra casa Que no recuerdo dónde, tío Debe ser el... Debe ser este de aquí ¿Qué quieres? A ver, ¿dónde está? Pues... Eh... Un poco más recto Vale, me dice que es aquí Vale, sí, pero... Bueno, tengo que aparcar el coche Sí, sí, es cierto Es aquí, pero... Vamos a dar una vueltecita Por aquí Vamos a... A dejarlo un poco más adelante Vamos a dejarlo así Joder, qué reluciente llevo el coche Cómo me quiero, tío Vamos a pasar por aquí Por esta... Bueno, no sé... En este bar Que era un pakistaní Si no recuerdo mal Ah, no, espérate ¿Dónde cojones? Ah, estaban en la calle de abajo Es cierto Vamos a ir en un segundo, gente Ollería Por aquí sí Ya recuerdo esta parte, tío Por aquí vinimos Al principio de todo Vale, vamos a entrar Hola, amigo ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tomas tú hoy? Yo tomo, pues... Aperitivos de salchicha Eh... Sandwich mixto No, taza de café Jugoso kebab Vamos a tomarnos un puto kebab Un puto kebab, tío Un kebab Mejor su plaki de ciudad Hostia, ahora me comería oro, tío Guau No veas, eh Bueno, lo que es el tema de la vida En cuanto vamos a tomar una cerveza Vale, sí, venga Perfecto Bueno, chaval Qué cojones Qué susto Hasta una próxima vez, señor Hasta una próxima vez, amigo mío Gracias por la comida Está muy rica Muy rica Ah, tío Se me va la flama, tío Vamos a... Venga Es que esto Cuando no teníamos tanta pasta Que, por cierto Nos la hemos gastado Y por poco Nos quedamos Eh... Sin... Hostia, mira ese reloj, tío Nos quedamos sin pasta Por el tema del coche Pero bueno, no Eran dos mil pavos Entonces, eh... Lo he pensado Lo he pensado Digo, hostia Ahora ya tenemos el dinero De nuestro padre Pero nosotros podemos seguir Y no, no Casualmente luego Este piso siempre lo miro Es el piso que tiraron aquí A un jarrón, creo Algo Vale Auténtico, auténtico Este barrio, tío Venga Vamos a ir andando Aquí había un gato Aquí había un gato Que... Que se tiró al precipicio, tío No me acuerdo Vale ¿Amá? ¿Francesca? Soy Vito Vito Hola, ¿qué tal? Ay, ya, no, no Solo quería darte el dinero De la deuda de papá Oh, Vito Es genial Iba a intentar pedir Que me dejaran pagar a plazos Tengo algo de dinero Él no nos haría daño No estés tan segura Pero ahora da igual Aquí tienes ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No preguntes No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila No preguntes No pasa nada No nos obligues a mentir Oye, mejor me voy No quiero que mamá me vea También preguntará por el dinero No te preocupes Inventaré algo Bien Dale un beso de mi parte, ¿vale? De hecho, Francesca no es tonta Francesca no es tonta Sabe que... Ve a casa Menos dos mil pavos Vale Estoy... Va, a dos Me estoy comiendo los mojos Tengo seiscientos cincuenta pavos Bueno, bueno Pero al menos tenemos Parece ser momentáneamente El tema solucionado De la deuda de nuestro padre O sea... Parece No sé A lo mejor ahora reclaman más No sé Para acabar la misión Pues tenemos que ir Bueno, hasta aquí mismo, tío Pero vamos a ir en coche Porque lo aparcaremos en el garaje Así también andamos un poco, tío ¿Qué tenemos por aquí? Aquí no tenemos mucha cosa, ¿eh? Que digamos Bueno, aparte de esto... Nah Que actúan... Es que el problema de las tiendas... Que veo yo en las tiendas de ropa Es que no puedes verte antes... Eh... No puedes verte el vestido puesto, tío Avíseme si necesita algo No puedo... Si le gusta lo que ve Avíseme Podemos mirar A ver, mirar Ah, no Pero mirar es... Es que claro, ¿veis? Bueno, va Vamos a comprar esto Aquí tiene Guay Bueno, ya está Va a estar de caprichos, ¿eh? Maldita sea Entre comer El coche Y esto Ya está bien, ¿eh? Vito Madre mía No veas como se... O sea, entran muy lentamente Pero se van las perras Vamos Bueno, como en la vida real Entran muy rápido Ahí entran muy lentamente O sea Entran muy lentamente Pero se van rápidamente ¿Dónde teníamos nuestro coche? Aquí Vale No se puede hablar, tío Vamos a ir Hacia nuestra casa Nuestra nueva casa Cuidadito En no rayar el coche Porque Lo tengo Vamos Como los chorros del oro Pito Corleone No Corleone no Qué gran película Padrino, tío Hace mucho que no la veo Y ahora me estaría gustando La idea de volver a verla, tío A ver La segunda Es la que más rollo Yo me dormí La segunda La primera Muy buena Y la tercera Genial La segunda La encontré un poco lenta, tío Al irte a dormir Avanzarás en el siguiente capítulo Ya, ya, ya Lo sé Vale Pues vamos a ir a dormir Muy bien Pues tenemos dos coches A ver Potencia Tiene más potencia este No os lo perdáis Más o menos Peso Toneado Total invertido Potencia máxima real 122 Y este Hostia Es más potente Es más potente El nuevo, tío Joder Pues no lo diría, tío Pensaba que era menos Pero bueno Ya está Nos vamos Hostia De verdad Lástima que vayamos Por el capítulo No sé si 5 o 6 No sé Pero vamos muy rápidos, tío Me lo estoy pasando muy bien Pero bueno Aún queda yo creo Para rato, eh Cierra Tierra Tierra Vale Nos podemos poner en Trajes Porc, eh Cazadora No Digo, a lo mejor Nos podemos poner en Gallumbos No Joe Como siempre No está Yo tengo que hacer Mi ritual Si no, no soy yo, tío Vamos aquí a gastar El agua De todo el puto Barrio, tío Joder, macho Ya que O sea, cada uno Tiene sus manías Yo de dejar los grifos abiertos Y Joe de no hacerse la capa O sea Y esos sostenes aquí Al final van a crecer Aquí gusanos ¿Entendéis? Porque llevan aquí Vamos Meses Y eso también, eh O sea, a ver Yo he hecho agua aquí Un poco para que se vaya Aclarando el asunto Pero Vale, bueno Aquí esto es una tontería Ahora coger esto Porque Porque sí Eh Pues nos vamos Gente a la cama Sí señor Bueno, al sofá La cama no tiene nada Esto Muy bien Logro desbloqueado Ángel de la guarda Capítulo 6 ¿Cómo se llama este capítulo? Tiempo aprovechado Muy bueno el capítulo 5 Con la segadora Vale, el día siguiente Con la segadora Y el Hostia Uy, ¿y este? Tiene pinta de detective Esto O algo así, tío Suenan flojas Las cinemáticas, tío ¿Vito escaleta? Sí ¿Qué quiere? Queda detenido Por distribuir Ilegalmente Cupones federales De racionamiento Hostia Venga con nosotros Un empleado De la gasolinera Era un chivato Vaya hijo de... Me delató Y obligaron a mi madre A decirles dónde estaba Pero... ¡Hala! No tenían ni idea De para quién trabajaba Y yo no iba a decírselo Hostia, tío Hostia, tío ¿Qué hijos de puta, tío? Los de la gasolinera, tío Bueno, o sea Estamos en Chirona Qué guay Hombre, a ver Henry me consiguió Un abogado cortesía De su jefe Clemente Estaba hundido en la mierda Pero al menos tenía un flotador Habría sido mucho peor Si hubiesen sabido De mis otras actividades Si encuentro su delito aún más grave Al considerar que participó En el robo de recursos nacionales Cuanto más falta Le hacen a nuestro país Un hecho muy grave Que usted, señor escaleta Un veterano de guerra condecorado Debería... Era bueno Pero ni siquiera él Pudo sacarme de esta Era una causa perdida Hostia, tío Tres meses después Tenía el veredicto Culpable, ¿no? Vittorio Antonio Escaleta Por sus crímenes Contra la gente de esta ciudad Y de este gran país Culpable Este tribunal Lo sentencia Diez años En una cárcel federal Diez años, chaval Diez años Diez putos años, tío ¡Hala! Que vaya jiraco Ha pegado la historia, ¿eh? Bueno, al menos Hemos dado los dos mil pavos A nuestra hermana Ahora Nos toca apañarnos Nosotros A ver qué hacemos Buah, tío Hostia Mirad todos los presos, tío Cómo vienen aquí A ver quién viene Vaya jodienda, tío Ni los abogados de Henry Ni... La cárcel federal Ni Clemente Padrones, asesinos, pederastas Todos aquí Lo peor de lo peor ¡Hostia! ¡Vale! ¡En fila, caballeros! Seguidme de uno en uno Y no hagáis ninguna tontería Bueno, chaval Bueno, chaval Vaya sitio, tío Los negros Los blancos ¿No veis? ¿No veis? No lo veis, tío Los grupos esos Los orientales Por ahí Este con la camiseta Desabrochada ¿Quieres crearme problemas, hijo de puta? Lo siento No puedo ¿Qué pasa? ¿Ves que no hablas nuestro idioma? Déjame que te enseñe Bueno, chaval Vaya tonina Eh, disfrutas, taladón Hostia, tío Vale, ya, eh ¡No! ¡Levántate y vuelve a la fila! ¡Muévete! ¡Joder! Eh, listillo No me hagas repetirte Vuelve a la fila ¿Qué cojones este pavo, chaval? Maldito hijo de... ¡Moveos! Hostia Hostia con el amigo, eh O sea, ¿cómo le pone? Dar de hostias, eh Lo jodido es que esto es así Esto pasa, tío Seguramente Vaya cara de hijo de... ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos Soy el capitán Terrence Stone Y esta es mi cárcel Estáis aquí dentro Porque no sabéis comportaros Como seres humanos normales En el exterior No os equivoquéis Ahora vuestros traseros me pertenecen Y vais a hacer lo que yo diga O lo lamentaréis Si me jodéis Yo os joderé a vosotros todo el día Estáis aquí para que os rehabiliten Y eso es lo que vamos a hacer Lo juro Vale, gilipollas Vamos a soltaros un rato Para que podáis limpiaros Poneos en fila y seguidme Hostia, tío Bienvenidas a la peluquería Os vamos a dejar jodidamente preciosas Eh, ¿a mí también? Yo no tengo nada que soltar Claro, tío Es calvo, tío Bueno, pelado ya No sé Oye, para Para el coño Iba a decir Para el carro Odece a los guardias Y avanza por el pasillo Nuevos diseños desbloqueados En el menú principal Escucha, guapo Si no haces lo que te dicen Tendremos que meterte en el agujero Sígueme Vale, vale Yo te sigo, amigo Yo no... No quiero problemas Ufff Joder, chaval Vaya sitio, tío Bueno, al menos es individual, tío Usa la cama de tu celda Bueno, tío Joder Joder, como han callado la vasca, ¿no? Ah, vale O sea, que tengo animales de compañía y todo aquí Ratas Igual que elefantes, ¿eh? De grandes Vale Pues usamos la cama Sí, señor Los pies en alto, ¿eh? Joder Mirad Joder Mi nueva casa para los próximos diez años Parecía una mierda Y olía a pies Habría preferido esquivar balas en Europa A esto Hombre, por supuesto, tío Tres días después Hoy 갑 ¡Muy bien! ¡Papalabalm! No salto